La palabra del Señor vino a Jeremías después de que Nabu Saradán, el comandante de la guardia, lo había dejado libre en Ramá. Allí lo había encontrado Nabu Saradán, preso y encadenado, entre todos los cautivos de Judá y Jerusalén que eran deportados a Babilonia. El comandante de la guardia tomó aparte a Jeremías y le dijo, El Señor tu Dios decretó esta calamidad para este lugar. Y ahora el Señor ha cumplido sus amenazas. Todo esto les ha pasado porque pecaron contra el Señor y desobedecieron su voz. No obstante, hoy te libero de las cadenas que te sujetan a las manos. Si quieres venir conmigo a Babilonia, ven, que yo te cuidaré. Pero si no quieres, no lo hagas. Mira, tienes ante tus ojos toda la tierra. Ve a donde más te convenga. Como Jeremías no se decidía, Nabu Saradán añadió, Vuelve junto a Gedalías, hijo de Ajicán, nieto de Zafán, a quien el rey de Babilonia ha nombrado gobernador de las ciudades de Judá, y vive con él y con tu pueblo. O ve a donde más te convenga. Jeremías se fue entonces junto a Gedalías, hijo de Ajicán, en Mispa, y se quedó con él, en medio del pueblo que había permanecido en el país. Cuando todos los jefes y soldados del ejército que estaban en el campo se enteraron de que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ajicán, como gobernador del país, y de que le había confiado el cuidado de hombres, mujeres y niños, así como de los más pobres del país que no habían sido deportados a Babilonia, fueron a Mispa para presentarse ante Gedalías. Entre ellos estaban Ismael, hijo de Netanías, Joanán y Jonatán, hijos de Carea, Seraías, hijo de Tanjumet, los hijos de Efai de Netofa, y Gesanías, hijo de un hombre de Macá, y sus hombres. Gedalías, hijo de Ajicán, nieto de Zafán, les hizo este juramento a ellos y a sus tropas. No teman a los babilonios. Si ustedes se quedan en el país y sirven al rey de Babilonia, les aseguro que les irá bien. Yo me quedaré en Mispa, para representarlos ante los babilonios que vengan hasta acá. Pero ustedes, comiencen a almacenar en recipientes vino, frutos de verano y aceite, y vivan en las ciudades que han ocupado. Todos los judíos que estaban en Moab, Amón y Edón, y en todos los otros países, se enteraron también de que el rey de Babilonia había dejado un remanente en Judá, y nombrado como gobernador a Gedalías, hijo de Ajicán, nieto de Zafán. Entonces todos estos judíos regresaron a la tierra de Judá, de todos los países donde estaban dispersos. Al llegar, se presentaron en Mispa ante Gedalías, y también almacenaron vino y frutos de verano en abundancia. Juanán, hijo de Carea, y todos los demás jefes militares que estaban en el campo, se presentaron ante Gedalías en Mispa, y le dijeron. ¿No sabes que Balís, rey de Amón, ha mandado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Pero Gedalías, hijo de Ajicán, no les creyó. Y allí en Mispa, Juanán, hijo de Carea, le propuso en secreto a Gedalías. Déjame ir a matar a Ismael, hijo de Netanías. Nadie tiene que enterarse. ¿Por qué vamos a permitir que te asesine? Eso causaría la dispersión de todos los judíos que se han reunido a tu alrededor, y acabaría con lo que queda de Judá. Pero Gedalías, hijo de Ajicán, le respondió a Juanán, hijo de Carea. Ni lo pienses. Lo que dices acerca de Ismael, es mentira. Jeremías, capítulo 41 En el mes séptimo, Ismael, hijo de Netanías, y nieto de Elisama, que era de estirpe real, y había sido uno de los oficiales del rey, vino a Mispa con diez hombres, y se presentó ante Gedalías, hijo de Ajicán. Y ahí en Mispa, mientras comían juntos, Ismael, hijo de Netanías, se levantó, y junto con los diez hombres que lo acompañaban, hirió a filo de espada a Gedalías, hijo de Ajicán, nieto de Zafán, quitándole la vida. Así hicieron con quien había sido nombrado gobernador del país por el rey de Babilonia. Ismael mató también a todos los judíos y soldados, que se encontraban en Mispa con Gedalías. Al día siguiente del asesinato de Gedalías, cuando todavía nadie se había enterado, llegaron de Siquén, Siló y Samaria, ochenta hombres con la barba afeitada, la ropa rasgada, y el cuerpo lleno de cortaduras que ellos mismos se habían hecho. Traían ofrendas de cereales e incienso, para presentarlas en la casa del Señor. Desde Mispa, salió a su encuentro Ismael, hijo de Netanías. Iba llorando, y cuando los encontró, les dijo, ¡Vengan a ver a Gedalías, hijo de Ajicán! Pero no habían llegado al centro de la ciudad, cuando Ismael, hijo de Netanías, y sus secuaces, los mataron, y los arrojaron en una cisterna. Había entre ellos diez hombres, que le rogaron a Ismael, ¡No nos mates! ¡Tenemos escondidos en el campo trigo, cebada, aceite y miel! Ismael accedió, y no los mató como a sus compañeros. El rey Asá había hecho una fosa para defenderse de Basá, rey de Israel. Y en esa fosa fue donde Ismael, arrojó los cadáveres de los hombres que había matado, junto con Gedalías, llenándola de cadáveres. Después Ismael se llevó en cautiverio a las hijas del rey, y a todo el resto del pueblo que había quedado en Mispa, a quienes Nabu Saradán, comandante de la guardia, había puesto bajo el mando de Gedalías, hijo de Ajicán. Ismael, hijo de Netanías, salió con sus cautivos hacia el territorio de los Amonitas. Cuando Joanán, hijo de Carea, y todos los jefes militares que estaban con él, se enteraron del crimen que había cometido Ismael, hijo de Netanías, reunieron a todos sus hombres y fueron a pelear contra él. Lo encontraron cerca del gran estanque que está en Gabaón. Y sucedió que toda la gente que estaba con Ismael, se alegró al ver a Joanán, hijo de Carea, acompañado de todos los jefes militares. Todo el pueblo que Ismael llevaba cautivo desde Mispa, se dio la vuelta, y se fue con Joanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Netanías, y ocho de sus hombres se escaparon de Joanán y huyeron hacia Amon. Entonces Joanán, hijo de Carea, junto con todos los jefes militares que lo acompañaban, tomaron y rescataron al resto del pueblo que, desde Mispa, se había llevado Ismael, hijo de Netanías, luego de haber asesinado a Gedalías, hijo de Ajicán. Eran soldados, mujeres, niños y altos funcionarios. Se pusieron en marcha hasta llegar a Gerut-Quimán, que está junto a Belén, desde donde pensaban continuar a Egipto para huir de los babilonios. Estaban con temor, ya que Ismael, hijo de Netanías, había matado a Gedalías, hijo de Ajicán, a quien el rey de Babilonia había nombrado gobernador del país. Jeremías, capítulo cuarenta y dos Entonces se acercaron Joanán, hijo de Carea, y Azarías, hijo de Osaías, junto con los jefes militares y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y le dijeron al profeta Jeremías, Por favor, atiende a nuestra súplica y ruega al Señor tu Dios por todos nosotros los que quedamos. Como podrás darte cuenta, antes éramos muchos, pero ahora quedamos sólo unos cuantos. Ruega para que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos seguir y lo que debemos hacer. Jeremías les respondió, Ya los he oído. Voy a rogar al Señor, al Dios de ustedes, tal como me lo han pedido. Les comunicaré todo lo que el Señor me diga, y no les ocultaré absolutamente nada. Ellos le dijeron a Jeremías, Que el Señor tu Dios sea un testigo fiel y verdadero contra nosotros, si no actuamos conforme a todo lo que Él nos ordene por medio de ti. Sea o no de nuestro agrado, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos a consultar. Así, al obedecer la voz del Señor nuestro Dios, nos irá bien. Diez días después, la palabra del Señor vino a Jeremías. Este llamó a Juanán, hijo de Carea, a todos los jefes militares que lo acompañaban, y a todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y les dijo, Así dice el Señor, Dios de Israel, a quien ustedes me enviaron para interceder por ustedes. Si se quedan en este país, yo los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los arrancaré, porque me duele haberles causado esa calamidad. No teman al Rey de Babilonia, al que ahora temen, afirma el Señor. No le teman, porque yo estoy con ustedes para salvarlos y librarlos de su poder. Tendré compasión de ustedes, y de esa manera, Él también les tendrá compasión, y les permitirá volver a su tierra. Pero si desobedecen la voz del Señor, Dios de ustedes, y dicen, No nos quedaremos en esta tierra, sino que nos iremos a Egipto, donde no veremos guerra, ni escucharemos el sonido de la trompeta, ni pasaremos hambre, y allí nos quedaremos a vivir. Entonces presten atención a la palabra del Señor. Ustedes, los que quedan en Judá, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Si ustedes insisten en trasladarse a Egipto para vivir allá, la guerra que tanto temen los alcanzará, y el hambre que los aterra los seguirá de cerca hasta Egipto, y en ese lugar morirán. Todos los que están empecinados en trasladarse a Egipto para vivir allá, morirán por la guerra, el hambre y la peste. Ninguno sobrevivirá, ni escapará a la calamidad que haré caer sobre ellos. Porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Así como se ha derramado mi ira y mi furor sobre los habitantes de Jerusalén, así se derramará mi furor sobre ustedes, si se van a Egipto. Se convertirán en objeto de maldición, de horror, de imprecación, y de oprobio. Y nunca más volverán a ver este lugar. Remanente de Judá, El Señor les ha dicho que no vayan a Egipto. Sepan bien que hoy les hago una advertencia seria. Ustedes cometieron un error fatal cuando me enviaron al Señor, Dios de ustedes, y me dijeron, ruega al Señor nuestro Dios por nosotros, y comunícanos todo lo que Él te diga, para que lo cumplamos. Hoy se lo he hecho saber a ustedes, pero no han querido obedecer la voz del Señor su Dios, en nada de lo que Él me encargó comunicarles. Por lo tanto, sepan bien que en el lugar donde quieren residir, morirán por la guerra, el hambre, y la peste.